Lo saben queridos amigos, si tienen algún problema para generar ganancias en Facebook Solamente déjenmelo aquí abajo en la caja de comentarios Para que en los siguientes videos yo pueda armar guías, tutoriales Y las soluciones que están buscando para mejorar más rápido ¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Criglosa y una vez más en este hermoso canal Para todos ustedes queridos Facebookeros Y el día de hoy voy a continuar con este tema del escaparatismo Pero me voy a enfocar en mostrarte 3 técnicas concretas Que puedes utilizar para mejorar los diseños de tus publicaciones Para Marketplace, para las páginas que estés controlando Y en algún caso si también te sirve para tus cuentas personales Así que préstame tus 5 sentidos Estas son las técnicas más efectivas de escaparatismo En el diseño de imágenes en Facebook Bueno queridos amigos El día de hoy les voy a mostrar cómo funcionan estas 3 técnicas Muy muy buenas de toda esta teoría del escaparatismo Que por si es que no lo has visto te lo dejo acá arriba en el enlace Para que puedas revisar toda la teoría Todo lo que tiene que ver con el diseño Y lograr atraer clientes en Facebook Marketplace Lograr que nuestros diseños en Facebook Marketplace Puedan generar mucha diferencia con la competencia Que para eso es que estamos diseñando este concepto Bueno quiero que vean a continuación He diseñado las 3 técnicas para que podamos analizarlas Para que vean de qué se compone Y cómo ustedes la pueden realizar en sus editores de fotos Y si es que utilizan algún editor profesional También pues puedan sacarle el jugo a esto La primera técnica tiene que ver con el hecho de la regla de 3 Curiosamente esta es una técnica que se utiliza en diferentes teorías Si ustedes quieren verlo hasta en el tema del diseño Hay una regla de 3 En la cual les voy a ir mostrando Se divide las imágenes en 3 secciones Y claro cada imagen tiene una posición determinada Y obviamente esto favorece el enfoque La atención de la gente que vaya a ver un diseño Pero fuera de ese tema del diseño Claro aclarándolo un poco Quiero mostrarte en el tema del escaparatismo de qué se trata En este concepto la idea es poder agrupar 3 objetos, 3 productos, 3 imágenes Que al final resultan ser muy atractivas Para nuestro público Dos pueden ser similares Una puede ser muy diferente O puede ser completamente una muy loca Y las demás muy cuerdas Tú ya ve Depende de la creatividad de cada persona En este caso lo que yo he hecho Ha sido colocar 3 objetos 3 beneficios Que están formando Esta imagen Este producto que quisiera lanzar yo al mercado En este caso quiero que te des cuenta Que he colocado en la parte del medio Mi producto estrella Que viene a ser unas sombras para ojos Al lado izquierdo me he dedicado a colocar unas brochas Y al lado derecho he colocado un rostro Representando otro de los servicios que yo quisiera dar En este caso tal vez un curso Entonces date cuenta que la composición Ni bien uno puede ver la imagen Directamente pues estás plantando los ojos Directo a las sombras Y luego claro Te dispersas a los dos lados Para tratar de hallar una cierta similitud Tratar de encontrar el sentido a la imagen Precisamente de eso se trata esta técnica Y bueno claro No dejamos de lado todos los principios Que hemos llevado en otros videos Está toda la historia bien contada Estoy agarrando una temática En este caso la primavera Estoy dejando muy muy simple el diseño No lo estoy llenando con muchas cosas Y claro obviamente Todo lo que vendría a ser La imagen gráfica de la página O el negocio que yo tuviera En el caso que sea un negocio para mujeres Y algunas condiciones que es importante colocar El teléfono de referencia La fanpage si la tienes Y esta sería la técnica de la regla de 3 Ahora quiero que veas el siguiente diseño Porque este tiene que ver con la técnica de los letreros La técnica de los letreros se basa en que tú vayas colocando Ya sea pequeñas frases o palabras Palabras que puedan generar una clase de movimiento Una dirección para nuestros clientes Para todos los usuarios de Facebook Entonces en este caso quiero que veas He utilizado el mismo diseño Es el mismo conjunto de sombras para ojos Solo que al lado derecho yo he colocado Una dirección, un call to action Que despierta el interés de todo el público En este caso estas sombras vienen con promoción Escríbenos aquí para reservarla Otra vez vuelto a colocar las condiciones abajo Bajo las cuales me manejo Lo mismo los teléfonos La página si es que la tengo Y quiero que veas que el objetivo para mí es Obviamente que la gente revise el producto Y claro el letrero en el cual yo indico Alguna característica del producto Pero además de eso también estoy dirigiendo A la persona a preguntar Obviamente las personas que hayan visto Y les haya agradado la imagen Seguramente van a ver el texto Y van a escribir directamente Para que se pueda reservar esta paleta Y obviamente van a preguntar Por la promoción que he guardado Que obviamente ya en ese texto de venta Yo ya voy colocando Que es lo que estoy regalando O que es la promoción que estoy dando Y finalmente la última técnica Tiene que ver con el hecho de dar vida a un producto Y en este caso Obviamente en un tema de escaparatismo De escaparate en una tienda La mayoría de la gente de los negocios Utilizan maniquís para contar una historia Y nosotros dentro de las redes sociales Lo que podríamos utilizar es gente usando nuestros productos Y ya sea que no quisieras usar una persona Para explicar esta clase de cosas Puedes usar los mismos productos Y darles vida en otro sentido O sea ya con una clase de diseño más avanzado Pero lo más básico es utilizar personas En este caso quiero que veas Es una mujer Es una chica que está utilizando La paleta de sombras que yo quiero vender Ves en la parte superior Está como ella está utilizando los colores Y en la parte inferior está mostrando Que es justamente la paleta que yo estoy vendiendo La que está utilizando Y justamente mi producto Ubicado en las dos secciones Entre un costado y otro de las imágenes Para mostrar evidentemente Cómo es el producto Claro obviamente aquí le mezclo un poquito A la técnica de letreros O en algún caso también estoy aclarando De que consta toda la historia En este caso las mejores Para un curso de make up O sea ya estoy cambiando mi dirección Y en vez de enfocarme solo en mujeres Me estoy enfocando en mujeres Que tal vez quieran pasar cursos de maquillaje Obviamente dejo otra vez las direcciones Dejo todo lo que vendría a ser Información de contacto Y claro por supuesto No estoy llenando de muchas Mucha información Tampoco estoy llenando bastante La imagen Todo es armónico Todo es sencillo Es fácil de digerir Y fácil de ver Entonces así sería Así de sencillo Esas son las técnicas Las puedes utilizar en función A lo que tú veas más conveniente Cómo se enfoca tu mercado Yo te puedo decir Acá de estas tres técnicas Las tres funcionan Ya va dependiendo del producto Y ya va dependiendo De la estrategia de negocio Que tú tengas Pero lo más importante Que tienes que tener en mente Cuando diseñas Para estas técnicas Es primero tener La base La historia O el guión Que tú quieres contar Conseguir los elementos Y luego ya después Dedicarse a todo el tema De que se vea bien La imagen Siempre El objetivo Bastante claro Y no te olvides De que todas estas Todos estos diseños Que realizas Tienen que ir Compaginados O tienen que ir En relación A todo el texto Que tú colocas No puedes diseñar algo Que al final No vaya en relación O no tenga nada Que ver con los beneficios Que das Ni con las características Del producto Eso es algo Que siempre te voy a recomendar Y con eso Sería todo En este diseño Simplemente Espero que lo hayas disfrutado Y eso es todo Por el video del día de hoy Espero que les haya servido Si fue así Regálenme un humilde Like Aquí abajo Ya saben Compartan Compartan Esta información Con todas las personas Que estén haciendo negocios En Facebook Estas son mis redes sociales Por si quieren seguirme Y ya lo saben Me pueden escribir En esas direcciones Para que podamos Revisar sus negocios Ver que está saliendo mal Y por supuesto Yo pueda darles Soluciones Y en algún momento Una guía Para que puedan salir Más rápido No es nada más Decirles Que me dejen Aquí abajo En la caja De comentarios Todos los problemas Todas las dudas Que tengan en Facebook Para poder generar Ingresos Y en los próximos videos Yo voy a ir armando Guías y tutoriales Que les puedan servir Y ya lo saben Queridos amigos Mis queridos Felizqueros Una vez más Contento de estar Acá con ustedes Les mando un abrazo Muy grande Y nos vemos Hasta un siguiente video ¡Chao!